hola gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente bienvenidos a the wolf muchachos el día de hoy nada más voy entrando y me encuentro que hay una nueva skin disponible así que nada vamos a verla a ver en nuestro primer vídeo siendo exclusivamente nivel máximo nivel 90 así que bueno seguimos aprovechando chicos como ya les dije seguimos aprovechando un poquito más de que todavía no sale lo que es el nivel 100 y todavía no nos arruina de wolf nuestra felicidad de por fin ser nivel máximo gente a ver nada que no tengo ni idea más o menos qué es lo que ha salido aquí en las nuevas skins para esta fecha a ver comenzando recién diciembre la verdad es que como les digo literal no tengo ni la más mínima idea supongo una nueva skin pues que no es reciclada de las anteriores ya o sea que no que no tiene nada que ver con las skins que han estado saliendo en los años pasados muchachos así que nada vamos a ver a ver adelantemos adelantemos hasta aquí listo chicos a ver que por aquí ya se viene lo nuevo supongo que la que sigue no es la que sigue no es la nueva sino la la a la miércoles muchachos a ver que yo pensaba que iba a seguir la de sagitario pero no wow vamos a ver que es esto chicos pelaje centella muchachos pero mira este lobo pero mira esta belleza chicos a ver marcado por el rubir rojo sangre pelaje centella posee poderes de fuego y su temperamento es la furia de las llamas abrazadoras pero mira gente tremendo destello iba a decir tremendo diseño tremendo diseño a ver que hace rato que no salía una skin por un valor de 2000 piedras la verdad hasta se me hace algo súper raro ya porque bueno ya estábamos acostumbrados a lo de siempre no skins baratas o skins de que hayan salido los años anteriores pero mira esto que acaba de salir muchachos a ver uy es que está súper épico de verdad los colores los bueno el laura que termina abrazando a este lobo en forma de de brazas en forma de fuego que me fascina que tenga este ese color gris que me fascina también o sea los distintos tonos de colores base que tiene y en especial ese color negro que tiene en la lo que es en la parte delantera de él ya o sea en su rostro estos ojos color amarillo se le ven súper épicos y y lo que les digo lo demás o sea que es como si estuviese abrazado en llamas no además de que a ver más allá de fuego es como una especie de lava o de magma lo que pues lo que compone su cuerpo chicos a ver además de eso esa especie de línea que termina desprendiéndose desde la punta de sus patas y subiendo por cada una de sus bueno de sus extremidades ya no chicos de verdad que este diseño está súper épico está muy bueno me gustaría muchísimo de verdad muchísimo ahorita encontrarlo en partida ojalá tengamos la suerte no creo que la tengamos pero bueno vamos a ver eso gente a ver dos mil piedras lunares aquí es donde viene el otro yo creo que esta es la parte fea de esta skin porque porque está súper costosa está súper cara que lo vale no hay gente la verdad es que creo que actualmente ya ninguna skin es recomendable llegar a pagar esa cantidad de piedras lunares cuánto tiempo va a estar va a estar 14 días a ver todavía el tiempo suficiente y pues supongo que la gente que de verdad quiera muchísimo tener esta skin pues lo lo va a obtener ya me fascina cómo se ve muchachos esta skin en su avatar ya que acá se ve como una especie de fuego magma no sé pero es que acá se ve literal como bien lo dice su descripción una especie de rubí rojo sangre y parece no sé como una especie de lobo como una especie de lobo extraterrestre digámoslo así o algo así no sé no sé pero de verdad que se ve muy bonita muy bonita la nueva skin chicos vale vamos entonces a la partida vamos a al mapa así ya saben sin armadura a completar misión citas nos vamos para completar esta misión acá en valle de la sabana vamos a abrir esto primero y ahí sí ya nos vamos muchachos a completar misión citas y no nos sacamos nada de ahí chicos nos sacamos nada de ahí a ver vamos vamos a partida como les digo ojalá tengamos la suerte de llegar a ver esa skin en partida aunque yo creo que o sea no hay que no hay ni siquiera necesidad de llegarnos la encontrar en partida para decir wow si vale la pena como otras no que a veces como que no nos gusta mucho el diseño pero ya en partida las cosas pues se ven muchísimo muchísimo mejor o al menos distintas a ver analicemos muchachos desde ya puedo decir de que no no gente no 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 hay nadie que tenga la nueva skin no es que está es que realmente también está bastante costosa y yo creo que también por eso no creo que pues como que mucha gente vaya a querer conseguirla que comprarla pues exactamente es por eso chicos porque como yo la verdad preferimos más comprar cofres a ver aquí están estos dos pensé que los están atacando estos dos veo que no vale 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 a ver continuamos por aquí explorando al principio han habido dos cudo más muchachos dos cudo más a ver lo que les estaba diciendo que realmente no hay que ser tampoco y yo creo que pues alguna persona no que digamos le haya costado mucho obtener piedras lunares no va a querer gastarlas de de pues de esa manera no comprando una skin de esas por el simple hecho de que es mejor digamos digamos intentar obtener objetos legendarios materiales legendarios para volverse mucho más fuerte mucho más poderoso que o sea puede ponerse a comprar una skin gastar digamos los ahorros los ahorros de piedras lunares de esa manera que siendo sincero sea no sé no vale la pena no vale la pena ya eso no quita chicos eso no quita de que la skin me guste de que la skin se vea súper épica de que si hubiese alguna otra manera de conseguirla al menos yo lo intentaría ya al menos pero es que ni siquiera sería recomendable hacer esa compra muchachos de esa skin por por gemas por ejemplo que era lo que que era la modalidad de como se conseguían antes las skins por qué razón porque las genitas son para las habilidades chicos y una skin de esas jamás saldría para la compra por monedas muchachos aunque a ver si llegase a salir una skin de esas así lo más seguro es que costara muchísimos millones ya y ahí donde uno también diría realmente también vale la pena comprar una skin por monedas o prefieres gastar tus monedas subiendo tus atributos recuerden también que los atributos no es nada fácil llegar a una cantidad súper alta ya por ahí me estaban diciendo leyendo en los comentarios chicos leyendo en los comentarios por ahí me estaban diciendo que como que el nivel máximo es 750 a ver vale ok ya terminó muriendo y nos aumenta nuestra misión que creo que son 8 líderes los que tenemos que matar vale 8 vamos 3 de paso continuamos buscando y vemos si de pronto se llega a unir a alguien que tenga la nueva skin que este creo que fue el último que se unió y tiene no, no, no la tiene no la tiene muchachos no la tiene a ver vale me gusta mucho que esta semana muchachos hayan potenciado este mapa porque bueno como tenemos digamos ese extra de monedas debido pues a haber alcanzado el máximo nivel esto ayuda pues a que ese no es el líder no, no, no ese no es el líder esto ayuda a que bueno logremos conseguir muchísimas monedas a ver necesitamos muchísimas muchísimas chicos y yo por ahí en el video pasado les estuve preguntando por ahí en los comentarios diciéndoles que ahora no sabía chicos que ahora no sabía cuál iba a ser mi nuevo gran objetivo o sea mi nuevo reto ya saben que bueno no sé si a ustedes les pase no, no sé pero a mí sí me gusta muchísimo tener como objetivos en un juego en The Wolf ha sido así siempre he tenido como objetivos quiero alcanzarlos y por esas razones que como que me motivo a jugar más y más y más y más hasta querer lograrlo en el menor tiempo posible y pues gente es por eso que yo ahora último he estado pensando y yo digo vale que mi nivel de ataque puede que esté bien bien, bien ahí medianamente bien tampoco es que voy a decir que es el gran wow super ataque no pero pero muchachos a mí me gustaría muchísimo a ver que tenemos en este momento 47.672 de vida me gustaría muchísimo llegar a alcanzar los 100k de vida muchachos así que no sé algo me dice que para lograr eso tendría que igualar el nivel de mi ataque con el nivel de mi vida a ver que me puedo estar equivocando totalmente sí, lo sé que quizás otras cosas podrían determinar el hecho de que tenga 100k de vida sin necesidad de gastar tanto en el atributo de la vida pero no sé algo me llega a decir a mí de que pronto necesitaría que fuese así o al menos de nuevo recuperar la cantidad de 100 niveles de diferencia entre mi ataque y mi vida por ejemplo en este momento soy un nivel de ataque 523 y un nivel de vida 358 es decir necesitaría subir mi vida hasta nivel 423 y ver y pues ver qué tanto qué tanto es la cantidad de vida que llegó a alcanzar subiéndolo así me gustaría muchísimo chicos todavía lo estoy intentando definir no está totalmente definido de que vale de que ese va a ser mi próximo objetivo objetivo o sea mi próximo gran y entre comillas cerca objetivo chicos porque a ver sí a ver que por ahí estábamos viendo en los comentarios como les digo en donde me dicen tío wolf ahora por qué no intentas llegar a los 150 millones de pc que sí vale que ese también es un grandísimo objetivo pero pero ahora último no sé yo he visto y me he dado cuenta de que es súper pero súper pero súper complicado llegar a subir pc pc muchachos o sea literal esas 9000 gemas no me sirven absolutamente para nada para nada si yo pretendo de pronto llegar a subir al menos a nivel 110 de pc no me sirve para nada chicos no me sirve absolutamente para nada que sea que de algo me van a servir esos 7 millones de monedas ahí para subir apenas un nivel de vida también me sirven esas moneditas así que pues como que como que no como que por ahí como que no me llama mucho la atención eso entonces me están dando ganas de eso muchachos ahorrar hacer un video en el cual pues también llegar a utilizar monedas para subir mi nivel de vida el atributo y a la vez de pronto también gastar en algo no gastar en algo que me llegue a aumentar el nivel de mi vida chicos no sé a mí me gustaría saber muchachos leer en los comentarios me gustaría muchísimo saber cuál es el objetivo que ustedes ahora tienen ya de pronto que tío world soy nivel soy nivel 10 y mi objetivo es subir subir 20 niveles un día jugando esos también eran antes mis objetivos muchachos ahora que me acuerdo ahora que lo menciono a mí me gustaba mucho antes jugar y ver que si por ejemplo el día de ayer yo había farmeado y había subido 10 niveles en the wolf yo decía hoy quiero intentar subir 11 o subir 12 o subir 15 niveles que esos objetivos también son bastante chéveres pero pues son demasiado brutales muchachos son demasiado brutales porque hay que estar hay que estar full vicio en el juego y bueno yo creo que cuando uno es nivel bajito al menos es posible llegar a hacer ese tipo de cosas ya ahora es imposible intentar al menos en un día subir un nivel en dos días o en tres días muchachos realmente es imposible pero si a mí me gustaría saber como ya les dije y espero que lo dejen en los comentarios cuáles son sus objetivos actualmente de pronto que sean ser X nivel o de pronto desbloquear alguna habilidad que todavía tengan bloqueada o de pronto desbloquear alguno de los mapas que todavía no los tengan disponibles o alguien que diga no mi objetivo es que me aparezca en un mapa por fin o que salgan en mi mapa los animales más grandes de todo el juego o derrotar o derrotar un paracer aferium no sé ese tipo de objetivos chicos cualquiera el que sea a mí me gustaría saber qué objetivo tienen ustedes y que lo dejen ahí en la cajita de comentarios a ver que creo que no están compartiendo líderes o es mi impresión o es que ya estamos de muy mala suerte y no ha salido absolutamente nada creo más bien que es eso o es que he estado mucho en una zona en la que en la que no se han actualizado animales cierto me parece muchachos me parece a ver que acaba de entrar mi estimado Raúl Alonso Raúl Alonso un saludito para ti con quien bueno con quien ya habíamos estado haciendo un video vamos a ver qué nivel de PC tiene ahora Raúl o vale 363 millones y yo recuerdo que con él con él fue que se hizo el video si no estoy mal creo que de 70 u 80 millones de PC o creo que fue 90 no sé en el tiempo en el que yo era un pequeñito baby que tenía como que 40 o 45 millones de PC si no estoy mal hemos crecido muchísimo muchachos hemos crecido muchísimo ahora nos venimos a dar cuenta el nivel que llegamos a alcanzar y todo ha valido la pena chicos todo ha valido la pena creo yo que tenemos un gran mérito a ver no es por desmeritar quizás la forma en la que juegue cada uno que vale que eso pues haya cada uno como le guste lograr sus objetivos sus metas y todo pero creo que nosotros tenemos un bonus extra muchachos y es que aquí nosotros jugamos al gratiniano muchachos jugamos con lo que nos da The Wolf no llegamos a utilizar dinero que realmente como que influya mucho en nuestro nivel o en nuestras cosas no gente nosotros jugamos nosotros jugamos al nivel pobre chicos al nivel pobre y pues prácticamente demostrando que también se puede no que nos lleva muchísimo tiempo lograr las cosas si gente nos lleva muchísimo a ver vamos a atacar este un poquito y ahora si compartamos lo dale listo saludos saludos mi estimado Raúl que por ahí me saluda saludos muchachos saludos vale voy a atacar al new voy a atacar al new tú que lo necesitas que suerte que suerte de que justo él haya entrado y solicitándolo y que el alfa o el port haya pasado en mis manos porque si no créanme que no creo que el que hubiera estado antes de alfa lo hubiera querido compartir como que no creo seguramente lo habría matado se lo habría encontrado o alguno algún otro de los jugadores y ya chicos dice gracias Brian que detallío de tu parte de nada muchacho de nada muchacho y bueno ya te estarás dando cuenta del por qué no te respondo mucho cuando veas este este video gente a ver que era que les estaba hablando ya se me olvidó una vez encontré ese ya se me olvidó muchachos de que estaba hablando creo que estaba hablando de los objetivos pero bueno creo que ya o sea creo que voy a definir ese ese objetivo porque si ya me estoy dando cuenta de que hay muchísima diferencia entre el nivel de vida y el nivel de ataque ya son más de los la cantidad de niveles que yo recomendaba siempre tener en cuenta que eran 100 niveles de diferencia a miércoles 100 niveles de diferencia entre la vida y entre el ataque y ya vemos de que llevamos mucho más que eso no sé chicos créanme que desde la última vez que subí video no sé si es impresión mía o qué rayos pero como que como que me siento más poderoso muchachos como que me siento más poderoso no sé estuve jugando en en bosque tropical y muchachos ustedes me vieran acabando con dinotherium con paraceracerium no sé se viene videito de eso muchachos no sé si ahora también ya logremos alcanzar el objetivo de derrotar de derrotar esos animales sin necesidad de utilizar potenciadores o sin necesidad de nada de esas cosas pura estrategia muchachos pura estrategia de tío wolf y ya les estaré dando las recomendaciones como que las formas más fáciles chicos las formas más fáciles de farmear y de acabar con los animales más grandulones de los de los mapas gente a ver que no hemos encontrado lo que ya les dije casi líderes yo creo que pues ya ya vamos a estar dejando las cosas por aquí al menos completamos la otra misióncita ya nos quedan nada más cuatro líderes no sé si creo que no están compartiendo el anterior alfa desde que entré en la partida creo que nunca llegó a ser port creo y nosotros pues por nuestra parte hemos encontrado muy poquitos champs así que nada gente ya estaremos dejando este video por aquí a ver en términos generales la nueva skin está súper épica está buenísima buenísima que a mí me encanta pero pues ya cuando uno o el precio uno como que dice calma muchachos calma calma muchachos deténganse mejor a pensar un poquito en que esas piedras lunares les pueden ayudar mejor a obtener objetos legendarios que los haga ver más épicos con sus skins y pues que los haga también más fuerte pero pues al final de cuentas es decisión de cada uno si les gusta está perfecto que la compren y si no pues tampoco es que perdamos mucho es simplemente una skin como ya les digo que no da poderes ni nada por el estilo solamente un diseño épico un diseño épico quizás de los mejores del juego o quizás de los mejores ahora último agregados pero pues no es más que eso chicos así que nada ya saben que si les ha gustado este vídeo me pueden dejar su poderosísimo like ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo y me apoyan muchísimo a que yo siga subiendo vídeos yo veo que les gusta y yo digo vale hay que sacar nuevo vídeo para los loesnos del canal gente también pueden suscribirse suscribanse suscribanse para que no se pierdan de más de los próximos vídeos que vamos a estar sacando ahora chicos ya saben también estamos esperando skins navideñas y estamos pendientes aquí en el canal con más de los nuevos vídeos ahora sí no siendo más se despide Tio Wolf el demoledor de reinos hasta la próxima bye bye